¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En la ayudera hay una vacuna? Pero muerto, ¿no? Todos los días no la voy a tomar. ¿Pero es que se le hace mal a una? Si, esa. Por última vez hoy fue y ya nada más la voy a tomar. ¿Y si a la vez te voy a gastar más? Yo siento que no, porque ya no la voy a tomar ya. Si usted ya no quiere que lo tome ya no la voy a tomar ya. Solo la voy a tomar y... ¿Pero ya comiste? Ya, mi abuela mañana me dio mi desayuno. Ya. Ya comió, pero eso te va a hacer mal. Eso te va a hacer mal. Si, yo sé que hace mal. Y usted tiene todo derecho de... Igual que lo rapta también en la vida. ¿Verdad que es malo? Sí. Ya ves, si quieres tomar algo que te levante el ánimo, a lo mejor está bien fresco. Bien frío. Ah, no es igual. No es igual. Es que esta es pura mentalidad. Mira, es un... Taposito le tomé a mor... ¿Qué lo hago entonces? Este... Tiralo, dice. No, tirame. Eh. O sea, a ver, pero... Es que esto le va a hacer mal, hombre. Es que esto le va a hacer mal, hombre. Yo sé que me hace mal, pero... Este va a ser el último que me voy a tomar ya mañana, ya no voy a estar tomando de esto ya. Porque ayer no tomé de esto. Ni antier. Hace... Cuatro días fue que me tomé uno. ¿Y ahorita por qué? ¿Por qué lo vas a tomar? Porque... ¿Por qué la necesidad? No sé, me siento un poco así... Cansado. Es que esto es para, digamos así, para subir el... ¿Qué te va a hacer? El ánimo, pues. Pero si yo tengo ánimo y no he tomado nada. Pues que... Las mujeres casi no es muy común que toman. O sea, que nosotros no nos cansamos. Bien, pero casi no es muy común. No es... No es tanto que toman eso, entonces? No. No. Pues sí. Nosotros preferimos tomar fresco, agua pura. Y esa también. De hecho yo tomo mucha agua pura. Y está bueno. Y la cuca casi ya no es mucho mejor. Y esa también toma bastante agua pura. Yo también tomo bastante. Esa sí toma bastante agua pura. Esa porque él toma suficiente agua. Va y... Se va a tomar eso y luego más tarde se lo va a lavar otra vez. Porque va a tomar. Toma bastante agua. Tomas agua pura cuando terminas eso. O si no... La bolsa no alcanza. O si no, primero toma agua pura y luego te tomas el ánimo. Sí. Sí. Para que sí cuando cae... Ya me desmotivo sinceramente. Desmotivo en qué entorno? De tomarme, ah? O sea que tiene que tener motivación para tomarlo también. Incluso para... Para... Para la cara. Por eso le digo que todo es mental. Ay. Este es de pollito. Le inyectó ama al pan. Vaya. Un poquito de ama desde el pan. Lo que le remoja. Es que le pegó un su antojo de ama hombre. No, no. Eso no es antojo. Eso es gana. Eso no es antojo. Pues... Lo que pasa es que me sentía un poco así. Un poco bajaba la moral. Para el ánimo pues. Pero es normal. En cualquier lado se toma un ánimo. Un ánimo. Un ánimo. Un ánimo. El rato es más peligroso. Amor. Es... Y me consta a mí. ¿Por qué? Yo sabía que era un cebolla. ¿Ese qué? Es que trae cebolla. Ah. No le gusta. Si habría que eliminar una verdura lo primero y sin duda y absolutamente yo tendría que eliminar la cebolla. Pero sin la cebolla no le das sabor a la comida. No le das sabor a la comida. Ajá. ¿De quiénes sin cebolla cocina? ¿O sin cebolla cocina? ¿O sin cebolla cocina? Ajá. Esa es la misma. Esa es la misma. Esa es la misma. No. El que estaba haciendo su huevo. Y le echó bastante cebolla al tomate. Ah. Yo solo estaba mirando aquí. Usted no come cebolla. Y te lo comiste más. No tenía el de otra. No tenía el de otra. Ya se lo comió. Y como nada más le va a comer un amor se toma lo preparado. No tenía la comida. Esperen. Y esa ratita no me acordaba que no le gustaba el cebolla. Pero me lo comí. No lo dejamos nada. También le dije a va. Esa es la comida. Pero ya le vi el choc. Ay ya le eché. Me dice. Ay que se lo comió. Porque iba a saber eso y iba a ser esa vez. Miren, mi frío está. Estos calientes están. No, mejor así va a decir. Ahí hay agua en la pila. Te cierra los ojos él. Un trajito no va a hacer daño. Son tan rogados, pero mi mamá terminó el video y empiezan todos. Dame, dame, dame. Yo no. A excepción tuya, amor. Yo lo incluyo a ti. Yo hablo por Kevin. Mi mamá terminó el video. Dame, dame. No, mentira. Sí o sí, no. No sé lo que estamos a ver. No. Vamos, ya mañana. Yo lo que sí tomaba cuando estaba trabajando era una copa. Pero no tomo tanto. Ahora más en el estado que estoy, casi ya no. Estaba haciendo ruido mi tripa. Ajá. ¿Verdad? Pero es normal. Ajá. A mí también me hace gusto. Pero todo no te lo vayas a tomar, Isa. No, ya voy a dar yo. Todo también es mucho. Ya eso sí es bastante. Es decir que deja la mitad y mejor la... Mucho que... Es que hay un muchacho que... Yo no lo iba a botar. Había un muchacho que dice que agarró el alma solo de los cabezos. No. Así no. De salida espuma. Tal vez... No se toma así. Es traguito por traguito. Tranquilo. Hacer un poco ejercicio. Tranquilo. Tranquilo. Suba de nada más allá. Ah, no. O sea, no hay importancia. Si mastica no se voy. Hasta mal le iba a echar. ¿Qué se dice? No, neta. Mira, la dice. Un reempujón le va a dar a la ampara. Ya va a volar. Ya mañana no voy a comprar ni ant ni raptor. ¿Sabe qué sí voy a hacer hoy? Vitaminarme. Porque tengo vitaminas que todavía no me las se puede. Yo pensé que... Yo pensé que... No puede poner suero. No puede. Yo pensé que ibas a decir que mañana voy a tomar, pero Red Bull. Ah, como tú. No, lo que pasa es que te voy a llevar. A la larga daña. Hasta que la vas a ventar. Sí, esa es. Anda viendo. De lado se mueve. Es una pequeña que dicen de lado se mueve. No se caen. Tiene tanta suerte. Ya lo está amenazando. Amenazas contra el AM. Ahorita sí puedes cantar tu canción. ¿Cuál es? ¿Cuál canción? La de el AM. Me duele la cadera. No quiero trabajar. Solo con 365. Me duele la cadera. No quiero trabajar. Trabajo, trabajo. No es para trabajar. Solo 365 es para trabajar. Es para trabajar y sentado. Sentado, ¿sabes? Ahorita nada más termina voy a ir a recar leña. No va a parar. ¿Qué hacha si no tienes hacha? No me contó que soñé en yo. No, me contó. ¿Qué son? Mi papá vino a ganar el hacha. ¿Qué? 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 Mi hermano lo quebró el Teo. Cuando estaba explotando el blog se le sacó. Yo vine a preguntar a mi papá y el hacha, mi hijo. ¿Qué lo dijo? No estaba el Teo, lo quebró. Ay, Dios. Todos no cuidan nada. Ajá. Pero cuida más pues de estudio. Yo lo usaba. Pero cuidar, pues con el hacha no le pasa nada. Pero lo tiene que saber dónde dejarlo. Dónde mantenerlo. Ah, o sea. El mero con el hacha, donde raja. O sea, al cabo pues se sacó. Ajá. No puede comprar. Por eso. No es que se haya rajado, dice al cabo. Cuarenta vale una nueva, nunca uno. El niño también se me quedó. Y mi papá. ¿Qué tú me sueñas? Estaba rellenando allá donde, donde Eddie. Ajá. Estaba trabajando él. Y mi mamá estaba comiendo en la mesa. Y me pegó. Me regañó, me dijo una cosa que después de tu vida le voy a decir. Ajá. Me regañó, me pegó. Y yo, y la dola también me dijo, ya ves, yo te lo he dicho, mi hijo. Hasta que saben, mamá, sí, hace de caso. El padre le pedí ayudar a mi papá a trabajar, que estaba terminando. Así que estaba haciendo bien. Ajá. ¿Dónde está? Y le estaba poniendo láminas así encima y lo estaba clavando así sobre las piernas. Ajá. Pero no estaban en esas casas todavía. ¿Sabes? Era un sueño así. Y me preguntó, y el hacha, man. De ahí me acordé yo en un sueño. ¿Debo lo tienes? Pero yo así, así, será que estoy... Pero yo lo sentía en vivo, pues así, así, como ahorita. Y yo no sentía que estaba soñando. Cuando me levanté, era un sueño, dije yo, un chica, ahí era la oportunidad. Y qué si los vi, pues. Pero los vi así, por Dios, así, ve. Así como... Hoy sí lo sentí más en vida. Porque hay sueños que a veces, uh, a lo lejos, me acuerdo. Cambio ahora, ¿no? Sí, es que hay sueños que... A ver, ¿qué andas? Bueno, ya no tomes, ahí, déjalo, ya. Ya tomaste un poquito, ya. ¿Puedo dar ayuda? Ajá, ya. Ahí, déjalo. ¿Puedo dar ayuda? No, ya se fue la ya.